Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo vídeo información de último minuto triste tragedia en pedregal dos niños mueren en incendio en su vivienda en un trágico suceso ocurrido este viernes en pedregal municipio la guálliga dos niños perdieron la vida debido a un incendio que consumió su vivienda de acuerdo con testimonios la madre dejó a los niños en casa para realizar una diligencia momento en el que se desencadenó esta fatal tragedia la directora de la junta municipal de la guálliga mirtha elena pérez la pop y expresó su profundo pesar por la triste noticia ocurrida en los solares del sector el pedregal donde se produjo un incendio aparentemente originado por un abanico que cobró la vida de dos niños la directora informado a las autoridades competentes del gobierno central y local para brindar asistencia a esta familia en su momento de necesidad mientras que por otro lado se produce un intento de linchamiento a sospechoso de violar a menor en san pedro de macorís una muchedumbre intentó linchar a un individuo que presuntamente fue sorprendido abusando sexualmente de una niña de nueve años en la localidad de huachupita en el municipio de quisqueya en san pedro de macorís el individuo cuyo nombre es desconocido se encuentra bajo custodia de la policía nacional en horas anteriores en el mismo municipio otro hombre fue detenido por presuntamente cometer abuso sexual contra una de sus nietas estudiante cae desde un tercer nivel del politécnico de polanco en villa tapia una estudiante del politécnico de polanco en villa tapia provincia hermanas mirabal sufrió una caída desde el tercer piso de la institución educativa el incidente tuvo lugar durante la tarde de este viernes y los testigos presentes solicitaron la asistencia del sistema de emergencias 9 1 1 quienes trasladaron a la estudiante al hospital del municipio de salcedo tras los exámenes médicos correspondientes se determinó que el estudiante no sufrió fracturas graves cuando se le preguntó sobre las circunstancias de su caída la estudiante pareció no tener recuerdo alguno del incidente argumentando que no recordaba nada una mujer entre lágrimas denuncia que la dnsd le colocó sustancias ilícitas en sfm una mujer denunció en medio de lágrimas ser víctima de la dnsd ya que supuestamente le habrían plantado drogas con el objetivo de encarcelarla la mujer visiblemente afectada sostiene que es inocente de las acusaciones y niega cualquier participación en el tráfico de drogas por su parte su pareja sentimental aclara que al momento de su arresto la mujer se encontraba en su hogar descansando y que los agentes de la policía manifestaron que sólo deseaban conversar con ella la mujer ha sido sometida a procesos judiciales para esclarecer la situación por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos